Gracias a todos los que se integraron, nuevamente recordar que tenemos el espacio de diálogos alada en la página de Alada Internacional, ahí nos pueden consultar las columnas y los columnistas que nos hemos dado el espacio de compartir conocimiento allí. Y también hacerles la invitación que aquellos que quieran recibir algún certificado por la participación de este webinar, nos pueden escribir a dialogosalada.gmail. Entonces, luego de estos avisos parroquiales, quiero darle la palabra al profesor Vinicio para que pueda hacer la apertura del webinar y previamente al profesor Ezequiel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me es muy grato presentar al doctor Ezequiel. Antes de, quiero decir que sí, efectivamente con Tatiana conversamos de la apertura de los diálogos, solamente que yo no he podido estar porque cada vez que hacen una conferencia me toca clase y entonces se me dificulta mucho. Sí, pero en realidad muy agradecido y me leí por lo menos unas tres veces la parte uno y la parte dos de lo que el profesor Ramoneda ha escrito, sobre todo para llegar a concluir dos temas que cuando él presente yo quiero hacer hincapié en eso. Pero sí, antes que nada, quiero presentar al profesor, quiero darle los créditos y además de eso, la inscripción previa del webinar. También agradecerle a todos los participantes que algunos ya los estoy conociendo porque a veces veo los inscritos, pues no sé quiénes son. Y agradecerle también a algunos estudiantes también que se han integrado al webinar. Bien, el resumen de la ponencia de hoy, de la charla, que la abuerda muy, muy bien el profesor, es sobre el tema del coronavirus y que ha generado una crisis de dimensiones compensadas, la cual está sacudiendo las estructuras económicas y los entramados sociales de los países de la región del sudeste asiático. Y por lo tanto, la legitimidad de los respectivos gobiernos y eso es fundamental cuando uno lee lo que el profesor Ramoneda escribe. Y entonces logra uno entender el impacto del virus en estos países que presenta una gran dificultad, por un lado, y esto debido a la diversidad que caracteriza a estos virus. Entonces, como un objetivo fundamental de la charla, se buscará realizar un comentario sobre la situación de la región del sudeste, muy relacionado con cómo las estrategias han sido implementadas para poder contener y mitigar ese contagio del COVID-19 en las respectivas poblaciones. Y además de eso, analizar lo que han hecho los países de esta región en respuesta al contagio de este virus, que puede ser considerado de gran importancia para los otros países del mundo. Quiero también hacer una presentación muy rápida del profesor Ramoneda, que es licenciado de estudios orientales y maestrando en Relaciones Internacionales, profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales. Después vamos a hacer mi invitación a Costa Rica, a todos ustedes, también pensando un poco en algún, cuando podamos vernos, ¿verdad?, en algún encuentro de alada. Coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático y secretario del Departamento de Asia y del Pacífico, Instituto de Relaciones Internacionales. Profesor de Filosofía de Oriente, miembro del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, secretario de la Sección Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, y participante del Grupo de Trabajo del Sudeste Asiático del Comité de Asuntos Asiáticos. Así que, sin más preámbulo, yo quisiera darle la palabra al doctor Ezequiel Bolívar de la Moneda, que tiene todo el tiempo del mundo. Yo saqué el tiempo hasta las doce de medianoche hoy en Costa Rica. Bienvenido y muchas gracias por el espacio. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Para el profesor Vinicius, selamat pagui, selamat malang, terima kasih. Ah, terima kasih. Sé que se formó en Malasia, entonces compartimos región. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la participación, por las palabras. Gracias, obviamente, Alada Diálogo, Alada Internacional, representante por día, Diálogos Alada por Patiana. Bueno, tiene mucho más preámbulo, porque ya, bueno, me presentaron excesivamente, digamos, es un humilde aporte. La idea de, bueno, los próximos minutos es hacer una presentación de la situación de la pandemia, del coronavirus en el sudeste asiático. Primero, bueno, un par de aclaraciones. Obviamente, al día de hoy, o sea, a este momento, seguramente la información estará desactualizada. Traté hoy a la mañana de actualizar algunos indicadores, pero bueno, tengan presente que seguramente algunos de los datos no sean fidedignos al momento. La otra cuestión, bueno, justamente mi idea es abordar a la región y la dinámica de los países en la región. O sea, por lo menos no es el objetivo principal. Sí se puede dejar capaz para expresar un momento en las preguntas y respuestas, pero no es el objetivo principal de la presentación dedicarse a un país en particular, a un caso en particular, sino tratar a los países en la región en su conjunto, viendo convergencias o divergencias en las dinámicas que enfrentaron frente a la pandemia. Eso por lo menos para dejar la aclaración, porque si no esto nos demoraría más de una hora, de una hora, una hora y media de charla. Eso simplemente para la aclaración. Dicho esto, bueno, tengo una, más allá, bueno, de los artículos publicados en la sección de diálogos, armé un breve PDF con los datos actualizados que después, bueno, se puede suministrar para la difusión, que es justamente un poco lo que me voy a basar en la presentación de hoy. Dicho eso, simplemente una cuestión capaz, no tanto metodológica, sino más bien de contenido, de fuentes. O sea, que obviamente el tema del COVID es tan presente y es tan contemporáneo, tan actual, digamos, que hay distintas fuentes, distintas iniciativas que están relegando distintos aspectos del COVID. Bueno, justamente en esa primera filimina que están viendo, son algunas de las fuentes que tomé como para tener un abordaje inicial a la región, y justamente las ponga a disposición y las menciono, porque pueden ser interesantes, capaz para otros futuros casos, no solamente la región del sudeste acético, sino otros casos comparativos. Simplemente para pasar, bueno, rápidamente, en lo que es cuestión, técnicamente cuestiones sanitarias o médicas, bueno, algunos gráficos fueron basados en datos de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, y utilicé un reglamento hecho por The Economist, que es el Global Health Security Index, que, digamos, este está amparado o está también editado por la Johns Hopkins University. Entonces, digamos, tiene como un cierto reconocimiento en el ambiente, en lo que hacen a percepciones, acá no se, en este informe, no se vuelcan datos técnicos, sino más bien percepciones de los sistemas de salud pública de distintos países del mundo. Después, entramos a una serie de bases de datos con respecto ya a datos concretos del coronavirus. Está el sitio, bueno, de la Organización Mundial de la Salud, específicamente por el coronavirus. Otro sitio que es bastante reconocido actualmente, que es el WorldMeters, que hay una sección específicamente por el tema del coronavirus. El sitio de la Johns Hopkins. Un dato, esto lo conocí hace poco, de hecho no lo incluí en la presentación, pero me pareció interesante mencionarlo ahora. Hay un servicio de Google que está ofreciendo informes de movilidad local. O sea, cómo se fueron afectando los distintos aspectos de movilidad de las personas en distintos lugares del planeta. Supongo que esto lo están haciendo por GPS. que tienen distintos, bueno, desde lugares de residencia, acercamientos, digamos, a supermercados, a establecimientos públicos. Por lo menos es una referencia interesante, por lo menos para tener en cuenta en lo que hace a movilidad de la gente y cómo se ve afectada por el tema de las medidas de distanciamiento social. Después, bueno, dentro de la ASEAN, ahora específicamente ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, digamos, es la principal organización regional de los países del Sudeste Asiático, hay una iniciativa que se llama ASEAN Biosfera Virtual Center, que está haciendo una serie de relevamientos de la región y en comparación con otros países del mundo. La destaco como iniciativa, pero, digamos, a nivel de contenido todavía sigue siendo bastante pobre, simplemente es volcar datos de casos confirmados. Me parece, digamos, interesar a destacar la como iniciativa de la región, pero a nivel de contenido prefiero utilizar otras que mencioné anteriormente. Eso es lo que hace a contenidos, digamos, de cuestiones médicas o de casos confirmados con respecto al coronavirus. Con respecto a medidas, ya acá medidas implementadas por los gobiernos, acá las separé en dos, medidas económicas y medidas políticas. La ASEAN está sacando unos policy briefs muy interesantes, mensuales, hasta ahora creo que sacó dos o tres, dos estoy seguro, no sé si ahora en junio va a sacar el tercero, relevando el impacto del coronavirus en la región. Hay una base de datos muy interesante del Banco de Desarrollo Asiático, donde ahí está poniendo por países todas las medidas económicas, o por lo menos así las informadas, implementadas por los gobiernos de la región, y a su vez hay briefs del Banco de Desarrollo Asiático sobre el COVID. Son fuentes bastante interesantes, por lo menos para ver desde el punto de vista las medidas económicas que se están implementando. Ahí mencioné, bueno, también un tema de un informe de la OCDE, que aborda la cuestión de ASEAN, bastante contemporáneo. Y después a lo que hace a las medidas políticas, eso uno lo puede entender más a cuestiones de medidas de distanciamiento social, tenemos por un lado lo que se llama, bueno, el AXVA, COVID Government Management Database, que está basado en datos de Naciones Unidas, de la Dirección de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ahí están volcando más medidas, tipo políticas o sociales, y después el tema de la Escuela de Gobierno de Blatnick, de, perdón un minuto, de la Oxford, que ahí está tomando este último indicador, de vuelta, no es sobre las medidas en concreto que están mencionadas, sino la percepción que generaron en función de las restricciones o flexibilidades de estas medidas. Bueno, todas estas fuentes de datos fueron tenidas en consideración al momento de, ¿cómo se llama?, de llevar adelante el informe regional. Algunas pueden estar un poquito más desactualizadas, otras un poquito más actualizadas, pero en líneas generales, digamos, fue una cuestión compleja para tener un abordaje de una cuestión tan contemporánea. Dicho esa pequeña introducción, simplemente pasamos a una breve presentación actual de la región. Hoy por hoy la región tiene poco más, poco menos de casi 2.700.000 casos entre todos los países de la región. Tiene aproximadamente 160.000 casos por millón de habitantes. Piensan que la región del sudeste asiático, los 10 países del sudeste asiático, las poblaciones en su conjunto están aproximadamente 660 millones de habitantes. y la región en su conjunto tiene actualmente 3.148 fallecidos. Eso es un poco, digamos, tomado a la cuestión. Obviamente en este cuadro pueden ver que, a pesar de que uno está viendo como una región en conjunto, hay algunas diferencias. Y una de las principales que por lo menos surge en la apreciación es que, por lo menos hoy por hoy, lo que uno podría denominar la zona caliente, donde mayores casos confirmados se están dando y donde mayores casos de fallecimientos se están dando, eso es lo que se conoce el sudeste asiático insular. Fundamentalmente, Singapur, Indonesia y Filipinas. El sudeste asiático continental, básicamente, Myanmar, Tailandia, Laos, Cambodía y Vietnam, han presentado mucho menores casos confirmados y fundamentalmente mucho menores casos de fallecidos. Eso capaz es una primera apreciación para, digamos, abordar la región. En este sentido, capaz, bueno, los primeros países donde se ha dado, donde se ha detectado el COVID han sido Tailandia, Singapur y Vietnam y los últimos casos donde se ha presentado han sido fundamentalmente en Myanmar y Cambodia. Y hay lugares donde, bueno, donde directamente ya ha habido casos presentados pero donde no ha habido fallecimientos que, por ejemplo, son Laos, Cambodia y Vietnam. Esas son algunas particularidades generales de los países de la región frente al COVID. Ahora, más allá de los datos numéricos, ¿cómo uno puede entender estos números? Porque si no quedaría algo bastante aleatorio al devenir del destino. Algunos de estos indicadores, fundamentalmente el tema de casos confirmados y fundamentalmente el caso de casos fallecidos, a mi entender, reflejan alguna situación de lo que uno entiende del sistema de salud pública de los países de la región. Y ahí ya entramos un poquito a analizar algunas variables. Ante esto, bueno, el mismo gráfico por reflejado de otra manera, hoy por hoy la cantidad de casos confirmados está dando en Singapur. Perdón. Este gráfico son datos del día de hoy. Por lo menos este gráfico lo hice hoy hace dos horas atrás. Estos datos que están sacados de la John Hopkins pero están basados en la fuente de ASEAN son del 6 de junio. La mayor cantidad de casos se están dando en Singapur, Indonesia y Filipinas y ustedes vemos, ya Alas está dando un poquito menos y el resto de los países, Vietnam, Myanmar, Brunei, Cambodia, Laos, prácticamente es niño comparado al impacto de los otros países en la región y obviamente en la región de Asia-Pacífico sin mencionar obviamente ya Occidente. Estas son, serían las tasas de crecimiento si uno lo quería reflejar en una gráfica de línea. Podemos apreciar que fundamentalmente Malasia y Tailandia a pesar de presentar casos ya están empezando a por lo menos a mesetar, a curvar la tasa de crecimiento mientras que en el caso de Filipinas, Singapur e Indonesia todavía no han encontrado el pico como uno diría. Esto se da no solamente en la tasa de casos confirmados sino fundamentalmente en la tasa de casos de fallecimiento. Por ahora no, digamos, sigue siendo creciente la tasa de los casos de fallecimiento fundamentalmente en Indonesia y en Filipinas. Teniendo, digamos, esos datos, ese contexto, digamos, de la pandemia del coronavirus en la región del sudeste asiático, mi idea fue contrastarlo, digamos, por alguna manera, cómo se habían afectado, cómo responde el sistema de salud pública de los países de la región. Entonces, justamente, bueno, este gráfico que están viendo en este momento son datos del 2017 obtenidos del Banco Mundial y de la Administración Mundial de la Salud que viene a reflejar de alguna manera la situación del sistema de salud pública en los países de la región. Básicamente, tomé cuatro indicadores, doctores por 10.000 habitantes, densidad de hospitales por 100.000 habitantes y cámaras hospitalarias por 10.000 habitantes para ver de alguna manera reflejar. Cuando uno habla del sistema de salud pública, bueno, ¿de qué uno está hablando? Y después dos indicadores que me parecieron interesantes que también aparecen en los datos de la OMC que es la probabilidad de fallecimiento, la probabilidad de muerte entre 30 y 70 años a causa de, digamos, ellos lo mencionan como enfermedades serias donde se incluyen, bueno, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Obviamente el tema del coronavirus entra dentro de las enfermedades respiratorias. Y después el tema de la tasa de mortalidad por cuestiones de falta, digamos, por mal sañamiento o falta de higiene. En este sentido, bueno, lo que uno ve en el gráfico, lo que aparece en color rojo o mejor en aranjado, son aquellos países que están por debajo del promedio mundial y aquellos que están, digamos, en color verde son los que están por arriba o cerca del promedio mundial. En este sentido, vemos que, por ejemplo, en el caso de los doctores, solamente tres países están por arriba del promedio mundial, Malasia, Brunei, Singapur. En el caso de densidades, no encontré, no he encontrado el registro de cuál es el promedio mundial. Supuestamente debería estar alrededor del 1%, o sea, del 1%, aquellos que están por debajo del 1%, están por debajo del promedio, aquellos que están por arriba del 1%, están cerca del 1%, en este caso, justamente, Brunei, Cambodia, también tiene que estar en relación con los porcentajes de las poblaciones y los hospitales estarían cerca. Y después, el tema de camas hospitalarias. Acá tenemos que Tailandia, Vietnam, Brunei, Singapur, están por arriba del promedio mundial. Acá el promedio ya está entre 20 y 30 camas hospitalarias por 10.000 habitantes. Y después, en el tema de tasas de mortalidad por soñamiento, prácticamente todos los países de la región, salvo mi armar, están por arriba del promedio internacional. Pasamos al siguiente gráfico. Este gráfico está basado justamente en el texto que mencioné antes del Global Health Index. Estas son las percepciones realizadas a distintos funcionarios públicos de la salud y otros referentes al sector privado en materia de salud a nivel mundial. Saqué los casos, especialmente en los países del sudeste asiático. Y tomé solamente, digamos, hay una serie de variables, son cinco grupos y cada grupo tiene seis variables en sí mismos. Estamos hablando prácticamente de 35, 40 variables. Yo básicamente rescaté tres. El tema básicamente de respuesta rápida a la mitigación de una propagación de una epidemia, la consideración de la robustez del sistema médico, y el tema de vulnerabilidad del país frente a amenazas biológicas. Me parecen indicadores interesantes como para ver cuáles son las percepciones que se tienen de estos países al momento de resplender justamente una amenaza de las características del COVID. Capaz, los países menos considerados o peor categorizados serían Cambodí y Brunei. O sea, están por debajo del promedio del ranking establecido. Y después, tenemos otros países, fundamentalmente, Tailandia, Malasia y Singapur, cuyos indicadores están todos en verde y están considerados no solamente entre los mejores países de la región, sino entre los mejores países a nivel mundial. Acá por el lado tenemos indicadores fácticos, OMC, y percepciones. En función de esto, en función de esto, realizo un primer abordaje de la restricción que hay frente a las percepciones que hay de los sistemas de salud pública y frente a la solidez de los sistemas de salud pública, cómo fue la respuesta frente al COVID y si de alguna manera esto puede explicar o no algunos de los indicadores. En este sentido, uno puede destacar a países, fundamentalmente, Tailandia, Malasia y Singapur que las percepciones y los datos técnicos en líneas generales coinciden. Entonces, independientemente de las medidas económicas y fundamentalmente las medidas políticas, que de eso voy a entrar a hablar en un ratito, los sistemas médicos de estos países son lo suficientemente sólidos y están siendo lo suficientemente sólidos, capaz no para contener el contagio, pero sí justamente para atender a los casos contagiados y fundamentalmente para tener tasas de mortalidad relativamente bajas o muy bajas. El caso más llamativo, que acá lo mostramos en los indicadores, de Singapur. Singapur, hoy por hoy, tiene 38.514 casos confirmados, pero solamente 25 fallecidos. En la relación que tiene, ahí se demuestra la solidez del sistema médico de Singapurense. Lo mismo en el caso de Tailandia, tiene 3.000, acá obviamente es mucho menor, 3.121 casos confirmados y solamente 58 fallecidos. O el caso de Malasia, 8.336 casos confirmados y 117 fallecidos. Desde el sentido uno más o menos responde, después tenemos otros países, acá voy a saltar, lo que no voy a decir, bueno, los países menos preparados para enfrentar la pandemia. acá tenemos a Miermar, tenemos a Laos, tenemos a Cambodia, incluso en algunos aspectos, bueno, Brunei, Indonesia y Filipina, pero yo a Indonesia y Filipina lo voy a dejar en otra categoría. Fundamentalmente voy a sentar en Miermar, Laos, Cambodia y Brunei. En línea general es acá, en estos países, tenemos sistemas de salud pública muy, digamos, con muchos inconvenientes y hay una mala percepción. Uno podría suponer, bueno, entonces acá debería haber las mayores tasas de contagio, que sea la mayor de las mayores tasas de fallecidos, pero no se está dando en la realidad. Uno se ve que en el caso de Miermar solamente tenemos 246 casos y 6 fallecidos, en el caso de Laos 19 casos, todos confirmados sin fallecimiento, lo mismo en Cambodia. Entonces eso me lleva a pensar, ah, o la respuesta las medidas políticas fueron muy eficientes, cosa que después voy a explicar que no ha sido el caso, por lo menos no es mi precisión, sino a variables externas a estos países. Y una de las cuestiones que encuentro justamente en Miermar, Laos, Cambodia, y probablemente ahora lo voy a mencionar también en el caso de Brunei, es que a pesar de encontrar, digamos, pocos casos a pesar de los sistemas de salud pública con inconvenientes y a pesar de haber tomado medidas políticas para contener contagio con cierto retraso, creo que la actuación de otros países ha permitido favorecer la inmunidad de estos. ¿A qué quiero decir con esto? Fueron las iniciativas tempranas fundamentalmente de Vietnam, Singapur y Tailandia, probablemente los países con mayor conectividad hacia afuera de la región y hacia adentro de la región que permitieron que el virus no se trasladara tan rápido a estos segundos países. Obviamente Tailandia y Vietnam son las principales puertas de ingreso al sudeste asiático continental, Vietnam empezó a tomar medidas recién ya a fines de enero, Tailandia a principios de febrero, cortando, digamos, afectando la interconectividad regional, fundamentalmente los vuelos provenientes de China y después de Europa y eso ha empezado a funcionar como una especie de inmunidad colectiva hacia adentro de la región. Yo creo que no es posible entender los casos de Myanmar, Laos y Cambodia solamente por las medidas políticas, es necesario entender otras variables externas al sistema político o al país para entender por qué países con semejante sistema de salud pública con tales inconvenientes no han presentado casos de fallecimiento. Yo encuentro por menos una primera respuesta tentativa en esta cuestión que hay otros países que han recibido el impacto y han operado como buffer como inmunidades al restringir la conectividad y evitar que el virus se expartiera hacia ellos. Eso digamos ah, perdón, y el tercer grupo de países acá ingresamos a Vietnam, Veronei, Indonesia y Filipinas. Acá son países que sus sistemas de salud pública presentan algunos inconvenientes pero están dentro de todo bien posicionados a nivel internacional y cuyas percepciones presentan algunas mejorías en algunos indicadores y no tanto en otros. O sea, son los países en el medio. Y hoy por hoy son los países que más se destacan por una cuestión y otra a nivel internacional. Digamos, a nivel internacional por menos en la región del sudeste asiático se ha destacado mucho en la prensa internacional el caso de Vietnam. Vietnam presenta poco más de 330 casos y cerros fallecidos. Acá en este sentido tenemos una coincidencia de sistemas de salud pública pero que acá también toman mayor protagonismo las medidas políticas implementadas. Y yo creo que acá la variable política o por dicho la iniciativa de los gobiernos al momento de enfrentar el coronavirus ha sido clave. A diferencia del primer grupo Tailandia, Malasia y Singapur donde obviamente las medidas retroalimentaron el sistema de salud pública a pesar de las necesidades fundamentalmente se dice que el gobierno tailandés tardó un poquitito digamos a pesar de esos retrasos el sistema de salud pública resistió. Hay otros países que uno puede suponer el sistema de salud pública era imposible que resistiera pero así todos se presentan casos de cerros fallecidos. Acá encontramos variables externas. Es en este grupo del medio Vietnam, Brunei, Indonesia y Filipinas donde encontramos que la variable política fue clave. Por un lado en el caso de Vietnam destacándolo y por otro lado podemos ver las vicisitudes y justamente los perjuicios que ha generado el caso de Indonesia y fundamentalmente de Filipinas. Por eso hoy por hoy tenemos las semejantes tasas de no solamente casos de contagios sino fundamentalmente las casas de fallecimientos. Ese sería un primer abordaje a la región desde el punto de vista del sistema de salud pública y ahora entramos ya la cuestión de las medidas institucionales o los marcos legales. En este cuadro pueden apreciar no es un reglamento exhaustivo fue lo mejor que pude hacer en el tiempo prudencial pero más o menos las instituciones o las entidades generadas en los marcos legales establecidos por los gobiernos de los países del sudeste asiático para enfrentar al COVID y obviamente catalogadas ordenadas un punto de vista no solamente por país sino también temporal. En este sentido sirve digamos como una especie de cotejo para llevar información porque a mí justamente me permite detectar de una mejor manera cuándo fueron que se empezaron a implementar las medidas o por lo menos cuándo los gobiernos empezaron a responder a la cuestión. Y acá tenemos justamente lo que estábamos mencionando antes volviendo a estos tres países o cuatro Vietnam, Brunei, Indonesia y Filipinas ya Vietnam yo acá en el cuadro lo mencioné recién el 31 de enero el primer caso confirmado de Vietnam se dio el 23 de enero el 31 de enero ya establece el Comité de Dirección Nacional para la Prevención y Control del COVID-19 este comité empezó a sacar recomendaciones ya a partir de los fines de febrero y ya vamos a encontrar el núcleo duro en la segunda quincena de marzo ya empiezan directivas específicamente de contención digamos de aislamiento social o de movilidad o justamente ya de cuarentena caso de Indonesia recién el 13 de marzo prácticamente 45 días después y prácticamente en las puertas del inicio de digamos dos días después de la declaración de la pandemia por la OMC establece el Consejo Directivo del Trabajo para el Tratamiento del COVID-19 que ustedes desen cuenta cómo la prontitud y la decisión del Estado frente a esto ha sido clara al momento de cómo adelantar el tema del COVID-19 el caso de Filipinas es llamativo uno empieza a encontrar algunas pequeñas resoluciones del Ministerio de Soluciones a partir del 6 de enero y de hecho el 28 de enero establece lo que se llama el Grupo de Trabajo de Interagencia para la Administración de Enfermedades Infecciosos Emergentes ahora uno dice bueno en este caso junto con la Indonesia a pesar de haber creado estas entidades y empezar a haber sacado regulaciones o decretos tanto presidenciales o ministeriales ha sido fundamentalmente la descoordinación o la falta o la ausencia de un abordaje holístico por decirlo de alguna manera para contener la pandemia digamos en este sentido las directrices del gobierno no han sido claramente definidas y no han sido claramente bajadas al momento de implementar las mismas y por otro lado bueno justamente que ahora vamos a hablar de la otra cuestión la respuesta la movilización de las poblaciones no ha sido la misma algo que ha destacado el caso vietnamita ha sido la gran movilización popular al momento en la manera de decir de cómo la población ha respetado las medidas de distanciamiento social a diferencia del caso de Indonesia y del caso de Filipinas donde las medidas no han sido respetadas o no han sido entendidas digamos apropiadamente esto es básicamente un cuadro digamos de una manera de empezar a catalogar las medidas llevadas por el gobierno acá bueno justamente este cuadro está armado en alguna de las fuentes que mencioné desde cancelaciones de vuelos cierre de fronteras establecimiento de cuarentenas establecimiento de toques de queda solicitudes de certificados médicos uso de tapabocas bueno no viene al caso probablemente las medidas que más uno puede ver en general las que más puede destacar han sido en líneas generales cierre de fronteras mejor dicho más que el cierre de fronteras la restricción de visado el cierre de fronteras ha sido algo un poquito más digamos posterior al principio empezaron a establecer restricciones de visado o solicitud de declaraciones de salud o certificados médicos a quienes ellos iban a ingresar al país eso es un aspecto la otra cuestión es que empezaron a establecer cuarentenas parciales o cuarentenas selectivas digamos a diferencia de otros países del mundo capaz con los sistemas de salud pública ya colapsados la cuarentena total no ha sido la primera solución sino fue la última el último recurso estos países empezaron a establecer cuarentenas parciales o cuarentenas selectivas en este caso tenemos por ejemplo en el caso de Indonesia estableció una cuarentena selectiva en Jakarta y lo que sería el hábito urbano de la región de Jakarta en el caso de Filipinas Metro Manila y después iba a ser la isla de Luzon en el caso de Vietnam Hanoi no fueron todos los países que entraron en una cuarentena total sino que fueron cuarentenas selectivas recién se van a entrar en las cuarentenas totales en la última semana o los últimos días de marzo esta cuestión gradual escalonada de alguna manera es una de las variables porque explica no sé si un caso es exitoso porque obviamente esto no justifica esto no explica en su totalidad el caso exitoso pero sí cómo fue abordado de una manera gradualista ahora la versión abordada de una manera gradualista de una manera eficiente y otros casos de una manera gradualista de una manera ineficiente justamente en el caso de Indonesia en el caso de Malasia pero de Indonesia y en el caso de Filipinas a pesar de establecer estas cuarentenas parciales no ha habido un ejercicio efectivo de los controles de la movilidad de las personas básicamente había mucha movilidad por los medios de transporte dentro y fuera de las áreas establecidas esto es el mismo cuadro digamos otra forma de ver el mismo cuadro sacado justamente de la fuente de la OCDE donde básicamente se pone más controles a los ingresos tanto controles médicos como cuarentenas obligatorias antes de llegar a las cuarentenas totales y esto justamente perdón eso el gráfico por eso estaba mencionando el tema de el gráfico este digamos de la escuela de gobierno de Blackstick que menciona justamente cómo fue la percepción de la rigidez de estas medidas o sea qué tan rígidas fueron las medidas implementadas por los gobiernos o qué tan rígidas las implementaron en este sentado uno puede ver que hay un pico o puede ser hay un cambio en la tendencia a mediados de marzo hasta antes de marzo probablemente el gobierno que más se destacaba en este tema ha sido Vietnam que es la esa línea que uno ve Vietnam ha sido uno de los gobiernos que con mayor rigidez al momento inicial de la pandemia ha llevado medidas lo que le permitió en la segunda etapa capaz no llevar una exigencia máxima de las medidas y hay otros gobiernos que se retrasaron demasiado uno capaz en el gráfico no lo ve en este porque acá están incluidos los 10 países de la región acá ya mencionó a los 5 más sensibles o los 5 del sudeste asiático insular uno ve acá justamente países como Indonesia han sido bastante rácticos y recién se llegó a la mayor exigencia en las medidas hacia la segunda quincena de abril prácticamente un mes después de declarada la pandemia por la OMC y prácticamente tres semanas después del pico cuando empezó a crecer la tasa de casos confirmados lo mismo lo mismo justamente algo parecido justamente en el caso de Filipinos no, Filipinos un poquito antes bueno, justamente este retraso en las exigencias de las medidas en el establecimiento de las medidas y en las exigencias de las medidas es lo que digamos refleja un poco el resultado por hoy si uno lo quisiera ver en la prensa pues obviamente uno está tratando de reflejar de alguna manera gráfica esta situación han sido las expresiones de 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 por ejemplo digamos prácticamente subestimando el virus no el punto al tipo bonzonaro que es una gripecina pero digamos prácticamente no van de mucha importancia o el tema de Duterte diciéndole bueno yo voy a salir a buscar el virus para cachetearlo un poco digamos han salido digamos han sido bastante despectivos bastante han subestimado bastante la situación y después ha habido cambios bruscos al momento de implementar medidas más exigentes en ese contexto bueno cómo está la situación económica porque obviamente digamos aunque la presentación no se basa solamente en lo económico cómo impacta esto en la región hoy por hoy capaz el país más afectado sea por lo menos en las estimaciones de las distintas agencias internacionales financieras tanto el FMI el Banco de Desarrollo Asiático el Banco Mundial el más afectado es Tailandia fundamentalmente porque uno de los principales ingresos uno de los principales participaciones del PBI de Tailandia es el turismo entre un 10 y un 15% del PBI tailandés se refleja en el turismo como ahora el turismo está parado uno puede entender semejantes indicadores también obviamente por cómo se afectaron las redes comerciales fundamentalmente las cadenas regionales de valor Tailandia es uno de los países con mayor integración en la región del sudeste asiático y extra regional lo que obviamente también refleja esto Malasia también está relativamente afectado y otros países que prácticamente no llegan a crecimiento cero pero un crecimiento muy magro Indonesia y Filipinas uno puede suponer que los casos de Indonesia fundamentalmente Indonesia y también Filipinas han capaz priorizado o han apostado o han arriesgado a que iban a pasar la cuarentena tratando de no afectar o de afectar de la manera menos posible el sistema económico como para después no afectar tanto el posterior crecimiento o el posterior desarrollo post-Covid de hecho si uno ve las proyecciones para el 2021 todos ven tasas casi digamos de crecimiento realmente sorprendentes 8% 9% 7% y medio digamos son tasas realmente sorpreciadas más que teniendo concesión este año el tema que bueno justamente de vuelta ahí se ve la poca claridad política o la poca visión o lista que tuvieron estos países al momento de implementar medidas o a su vez la respuesta a la obediencia o la movilización popular que tuvieron estos países al momento de respetarlas a diferencia de otros este es un cuadro básicamente bueno lo mismo pero acá ya de medidas económicas fundamentalmente hay exenciones tributarias aportes justamente vamos extraordinarios de fondos a distintos sectores de la población aligeramiento justamente de endeudamiento acá básicamente toda la parte que es casi en común todo lo de los denodores comunes lo interesante es ver cómo llevan esto adelante los países este cuadro básicamente es un resumen de los distintos paquetes económicos y las fechas llevados adelante por los países hay países digamos como el caso de Singapur digamos que estamos hablando de decenas de millones de dólares puestos en el sistema y países como Cambodila o bueno en este caso por los tipos de cotizaciones parecen millones pero son mucho menores acá obviamente intercede el hecho de esta inmunidad colectiva y no verse afectados ahora bien muchos de estos países justamente a ver cómo uno financia en un momento en que la economía no funciona o financiás porque utilizás reservas es el caso fundamentalmente de Singapur Singapur está utilizando reservas de ellos para llevar adelante los distintos paquetes económicos endeudamientos o sea uno pide préstamos al exterior uno puede ver que fundamentalmente es el caso de Indonesia casos filipinas están pidiendo préstamos obviamente a tasas ligeras fundamentalmente al banco de desarrollo asiático o hasta ahora no lo he encontrado por lo menos no he llegado a relevarlo en este punto la emisión monetaria o la venta de bienes estatales básicamente la privatización de empresas estatales por ahora no ha sido justamente la emisión monetaria por lo menos no que yo tenga entendido una de las políticas llevadas adelante para digamos sostener estos paquetes económicos y esto justamente es una de las preocupaciones que ha sido tema de agenda que ahora vamos a entrar en las reuniones de hacer justamente de alguna manera a pesar de las primeras vicisitudes se está tratando de contener justamente o mejor dicho de aunar esfuerzos de la situación económica para evitar picos inflacionarios por un lado por razones monetarias entiéndase cómo se sostienen los paquetes económicos y por otro lado por el tema de desabastecimiento por obviamente la afectación de las cadenas regionales de producción bien tema ASEAM justamente habíamos mencionado que ASEAM la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es la principal organización regional que nuclea a 10 países de la región ya los mencionamos a todos os repito Myanmar Tailandia Laos Cambodia Vietnam Malasia Singapur Bunei Indonesia Filipinas podemos encontrar las primeras referencias de una neumonía de una neumonía rara se dieron el 3 de enero en lo que se conoce el mecanismo de la ASEAN más 3 básicamente la reunión de altos funcionarios médicos del mecanismo de la ASEAN más 3 la ASEAN más 3 es la ASEAN en relación con sus principales socios de diálogo China Corea Japón Corea del Sur y Japón ya el 3 de enero el representante chino hace una referencia de que hay una neumonía rara una enfermedad respiratoria rara justamente en la zona de en la ciudad de Wuhan ¿a qué voy con esto? mucho se ha escrito digamos mucho se ha planteado digamos en la prensa internacional por lo menos en la prensa occidental digamos de las críticas contra China y su intervención en la OMC yo no he encontrado tanta referencia o por lo menos tanta crítica virulenta hacia China en la región fundamentalmente por dos razones una a diferencia del occidente el sudeste asiático fundamentalmente ya viene acostumbrado en los últimos años ya viene digamos a realizar un ejercicio de prevención y contención de enfermedades raras de tipo de semejante grado de contagio desde el SARS 2003 a la gripe avial a la gripe porcina ha generado ya digamos hay un entrenamiento tanto de los gobiernos como de las poblaciones a poder llevar esto adelante entendiendo que este tipo de situaciones de transferencia de una enfermedad desde los animales hasta el ser humano digamos puede ocurrir en cualquiera de las poblaciones de la región pero por otro lado es que hay un descrédito fundamentalmente ya China establecido o sea no es que capaz como un argumento en el occidente acá decimos que los países europeos o Estados Unidos confiaron en China y confiaron en la OMC acá hay algunos países del sudeste asiático ya frente a la primera advertencia hay un descrédito establecido en este aspecto digamos con respecto a China y ya empezaron a establecer medidas antes de que obviamente se declarara la OMC la pandemia en marzo el 11 de marzo de hecho justamente Vietnam fue el primer país en prohibir el ingreso de personas provenientes de China y de no otorgar el visado Singapur vino inmediatamente después fueron países que ya Singapur Tailandia y Vietnam fueron países que en enero ya empezaron a restringir o a prohibir el ingreso de personas provenientes de China o que hayan estado en China en marzo ya empiezan a fines de febrero a principios de marzo ya empiezan a restringir el acceso ya de personas de algunas personas provenientes no solamente de Corea del Sur de Irán sino ya España Italia e Inglaterra está viniendo sabiendo que hay otras fuentes provenientes del coronavirus pero acá justamente ha sido un descrédito establecido con respecto a los anuncios de China lo que también ha permitido una respuesta más rápida de los países de la región en este sentido en este sentido tenemos el primer anuncio la primera digamos mención de la CEAN ahora yo me estoy hablando de la CEAN como organización ya no me estoy hablando de la región en su conjunto del conjunto como a la región como el conjunto de los países la primera referencia el primer documento importante es del 15 de febrero que es un documento que saca Vietnam este año Vietnam es el coordinador de la CEAN el que preside la CEAN y sacó un statement sobre la respuesta colectiva de la CEAN frente a la difusión del contagio del coronavirus el 20 de febrero cinco días después sale un statement justamente de quien está presidiendo el consejo coordinador de la CEAN para la cuestión del COVID que en este caso es Cambodia y ese mismo día tiene lugar la reunión de la CEAN China por el tema COVID acá voy a mostrar un poquito las fotos esta es la foto justamente de la reunión la reunión especial de la China y la CEAN por el tema del COVID si uno le da atrás dice 20 de febrero en Vientiane en Laos en estas primeras reuniones fundamentalmente si uno ve los documentos que algo mencioné en las publicaciones en Diálogo Salada básicamente son cuestiones de principios como acá se está viendo bueno mantener el tema de una CEAN unida un abordaje comprensivo compartir digamos la importancia de compartir información y experiencia de cómo abordar la pandemia el COVID y no afectar y no afectar fundamentalmente el tema digamos bueno de cuidar las cadenas comerciales de que haya buena comunicación política y ustedes se encuentran que tenemos 15 de febrero 20 de febrero el 10 de marzo en la reunión de los ministros de economía este es un statement de los ministros de economía de la CEAN acá está fundamentalmente asentado el tema de las cadenas regionales de valor y de producción y después tenemos como un salto de un mes prácticamente del 10 de marzo saltamos al 7 9 de abril en ese mes en ese mes es donde se sintieron las tensiones hacia dentro de la organización porque en estos primeros enunciados del 15 de febrero del 20 de febrero fueron enunciados de principios buenas intenciones de cómo poder abordaje pero todavía se estaban como articulando o implementando las iniciativas regionales de cómo empezar a abordar el tema COVID eso es por un lado y por otro lado es cuando se empiezan a dar realmente las cuestiones sensibles de cómo se empiezan a afectar las cadenas regionales de valor y las cadenas regionales de producción y fundamentalmente de suministros el coronavirus cierra de fronteras prohibición obviamente el ingreso de transporte no solamente terrestre sino fundamentalmente aéreo genera esa escasez de productos obviamente puede generar unas tendencias inflacionarias pero mi entender no ha sido tanto digamos lo que uno puede decir las cadenas de producción o las cadenas regionales de valor en productos elaborados sino fundamentalmente donde más han sentido las tensiones aquí ha sido en el tema commodities fundamentalmente dos aspectos por lo menos yo que he logrado relevar uno que es clave el otro que estoy analizando es el tema de la provisión de arroz el arroz es un elemento clave para la gran mayoría de los pueblos de Asia oriental especialmente para los pueblos del sudeste asiático y acá tenemos justamente que en el sudeste asiático tenemos dos de los tres principales no solamente productores sino dos de los tres principales exportadores mundiales de arroz Vietnam es el segundo exportador mundial de arroz Tailand es el tercer exportador mundial de arroz el primero es India frente a países que son importadores netos de arroz fundamentalmente Indonesia y Filipinas en el momento justamente ya que estamos entrando en el periodo de marzo donde ya encontramos digamos una múltiples casualidad o múltiples orígenes del tema del coronavirus donde ya se está planteando el cierre de fronteras y las cuarentenas generales fundamentalmente Vietnam y en algún momento también algo contenido por Tailandia prohibieron o mejor yo restringieron o postergaron las exportaciones de arroz para asegurar la provisión interna esto generó que Indonesia y Filipinas digamos manifestaran sus preocupaciones porque iban a quedar desabastecidas de arroz el otro caso es pollo dentro de las regiones del Asia Oriental el sudeste es una región muy importante de consumo de pollo en este caso Tailandia y Malasia son importantes productores exportadores y uno de los principales importadores de Singapur de vuelta Tailandia restringió las exportaciones de pollo pollo procesado y Singapur ha manifestado sus preocupaciones en el tema de las commodities digamos de los alimentos básicos se notó una gran tensión hacia adentro de la región digamos Indonesia y fundamentalmente Filipina manifestaron seria pero digamos profundamente su preocupación con respecto a estas restricciones porque no tenían capacidad de sostener por un largo periodo de tiempo la provisión de arroz para sus poblaciones yo creo que justamente este mes de marzo es donde se nota la gran tensión hacia adentro de la sociedad a ver cómo digamos resolver esta cuestión y recién empezamos podemos ya empezar a entender un entendimiento hacia mediados de abril ya con digamos primero con la reunión de digamos de los ministros de salud de la CEAN y fundamentalmente el mecanismo de la CEAN más 3 el 7 y el 9 de abril y fundamentalmente vamos a encontrar la reunión cumbre reunión cumbre de manera virtual dicha por la videoconferencia de la CEAN el 14 de abril y el mismo día el mismo día la reunión de la CEAN más 3 la reunión cumbre de la CEAN más 3 de los 10 países de la CEAN con China, Corea y Japón de manera virtual entre otras iniciativas entre las declaraciones más allá de vuelta a decir el tema de la transparencia al momento de compartir información creo que eso es un mensaje indirecto hacia China aunque haya transferencia al momento de compartir información sobre la situación de la pandemia una de las declaraciones fundamentalmente es establecer una red de provisión regional del tema de arroz digamos justamente ahí donde se nota el donde bueno esto sí atendamos con una medida ya urgente como para asegurar la cuestión y la otra bueno justamente ha sido por ejemplo establecer fondos regionales o un fondo regional para el suministro regional de recursos médicos de instrumentos médicos bueno como mencioné esta es una foto de la reunión de la CEAN más china del 20 de marzo esta es la foto digamos de la cumbre de la CEAN del 14 de abril esta es la cumbre del mismo día la cumbre de la CEAN más 3 el 14 de abril y estos son un poco digamos los mecanismos regionales dentro de la CEAN que que se están utilizando como para coordinar las iniciativas de la región de la organización con respecto al COVID capaz digamos lo que más destacan son digamos el primero que aparece con letra A en la CEAN plus 3 senior official meeting for health development ese digamos junto con el consejo de asesoramiento de la CEAN que lo mencioné antes este es el principal marco de referencia de diálogo e intercambio de información con respecto al COVID en el sudeste asiático por lo menos en intercambio de información si uno lo quiere bajar ya un poco más a cuestiones técnicas tenemos el siguiente que es el la CEAN Emergency Operations Center Network for Public Health Emergencies esto ya es una bajada de implementación de medidas de cómo abordar y el después tenemos el siguiente el CEAN que es el tema de la red de centros de entrenamiento epidemiológico el otro importante que acá justamente está junto con el último el J el G que es Regional Public Health Laborative Network el CEAN y el G son redes de centros de investigación de laboratorios justamente que son los que están llevando adelante ya las medidas concretas de digamos de cómo no contener porque son medidas públicas pero cierto lo que son digamos controles de testeo de pruebas de potenciales futuras vacunas pruebas de medicamentos bueno estas son las dos iniciativas principales en ese nivel el otro que encontramos ahí que es bueno lo mencioné al principio como fuente de información el CEAN Biosfera Biodiosfera Virtual Center que es para análisis de información y el resto bueno son más iniciativas para intercambio de información bien esto es un poco digamos la situación de la región del sudeste asiático actualmente tenemos algunos países fundamentalmente Balacia y Tailandia y Singapur que presentan fundamentalmente Singapur un crecimiento de los casos confirmados provenidas generales sus sistemas de salud pública le están permitiendo sostener la situación sin llegar a haber un pico una saturación de sus sistemas y justamente con un consecuente escalamiento de los fallecimientos otros países mi hermano Laos Cambodia que se explican justamente por variables externas por el buen rendimiento de otros casos y ese grupo de países en el medio intermedio es fundamental donde destaca Vietnam como un caso exitoso Indonesia y Filipinas como casos que han presentado distintos inconvenientes fundamentalmente por razones políticas por decisiones políticas a su vez como región tenemos que la SEAN ha tratado de favorecer digamos los mecanismos de diálogo fundamentalmente con China para favorecer el tema de la transferencia del intercambio de información y por otro lado justamente empezar a abordar una aproximación una coordinación de políticas en la región coordinación que ha tardado un tiempo no se ha presentado a pesar que ya desde principios de enero tenían conocimiento de una neumonía rara proveniente de China recién digamos a mediados de abril se ha empezado a plantear una coordinación concreta de la realización y esto se dio justamente algunas desaveniencias con respecto a las restricciones y cómo se hubieran afectado fundamentalmente las cadenas de aprovisionamiento de commodities fundamentalmente de alimentos de arroz en la región ¿qué consecuencias o qué conclusiones preliminares uno puede establecer de esto? La verdad en principio más allá de los datos suministrados del estado del COVID no sabemos muy bien dónde estamos parados yo creo que todavía hay casos fundamentalmente digamos un indicador donde recién ahora se está prestando un poquito más atención mucho de lo que se sabe del COVID de casos confirmados y fallecimientos son casos justamente relevados en hospitales y reconocidos por el gobierno por las autoridades públicas pero qué pasa con aquellos otros casos que no entraron dentro del sistema por decirlo de alguna manera y uno de los indicadores a ver es el tema de justamente los excesos de muerte básicamente los excesos de mortalidad tienen que ver de una diferencia entre el promedio histórico en un momento particular del tiempo con lo que se está dando en ese momento el caso más capaz es lo que más se está hablando ahora no pude profundizar mucho más en otras ciudades que uno puede tener mayor reglamento de esta información el caso por ejemplo de Sakarta la capital de Indonesia supuestamente el promedio mensual en marzo abril es aproximadamente de 3.000 personas históricamente y supuestamente en marzo y abril de este año se han dado fallecidos por 4.500 o más o sea digamos ahí hay un hay un porcentaje que no cierra se están diciendo que por lo menos los registros de entierro de la municipalidad de Sakarta están prácticamente en 4.500 4.600 en marzo y en abril lo que nos estaría dando poco más casi de 8.000 fallecidos entre los dos meses vuelvo al principio no coincidiría en algún punto con los 1.923 que están declarados de manera oficial ahí hay un problema justamente con la situación real del COVID planteado Indonesia también Indonesia es el país más grande de la región el cuarto país más grande del planeta a nivel demográfico Singapur es un país chiquitito digamos es una ciudad de estado isla 4 millones de habitantes contra 240 250 que son Indonesia obviamente hay una cuestión de escala que es muy difícil de comparar en este momento pero no obstante es un indicador importante digamos que el hecho de el COVID todavía no está digamos por menos en algunos países no está exhaustivamente y bien registrado o bien dimensionado cuál es su amenaza otras cuestiones otros aspectos acá voy mencionando algunas cuestiones tema de violencia doméstica algo que se está dando en distintas regiones del planeta en distintos casos también se está dando en el sudeste asiático el hecho de COVID está profundizando no solamente las desigualdades en cuestiones génicas sino también el tema de violencia doméstica y acá simplemente por mencionar tres casos el caso de Vietnam a prácticamente tres meses de haberse iniciado el tema no perdón el distanciamiento social que fue en abril poco más de dos meses de distanciamiento social establecido que hace un 50% mayor de llamadas de denuncia en el caso de Malasia de mismo casi dos meses establecido el confinamiento en la cuarentena general un 57% de aumento a las llamadas por denuncia de violencia de género y en el caso de Indonesia solamente a las dos semanas de haberse establecido también tenemos ahí un indicador aproximadamente de un 30% de aumento entonces tenemos el hecho digamos que el COVID está digamos afectando muy sensiblemente el tema de las relaciones de género de género en la región otra cuestión de la relación que se está debatiendo mucho ahora la cuestión autoritarismo y democracia ¿por qué? obviamente uno no puede plantear que los países del sudeste asiático son democracias liberales al estilo occidental yo soy los que proponen que hay otro tipo de sistema político que se puede acercar a las democracias algunos autores hablan de democracias iliberales otros de regímenes de autoritarismos competitivos digamos simplemente bueno que responden a otro tipo de principios sus sistemas democráticos imperfectos o perfectos pero responden a otro tipo de principios el tema del COVID al llevar digamos a una mayor concentración del poder en los ejecutivos en casos por ejemplo de Tailandia Cambodia Filipinas donde han sacado leyes de emergencia digamos donde se ha concentrado el poder en los ejecutivos donde los parlamentos han visto digamos en algunos casos desactivados justamente por el tema de los distanciamientos sociales otros casos se han llevado de manera online el uso de las nuevas tecnologías fundamentalmente el tema de los apps telefónicos Tailandia Indonesia Singapur Vietnam han sacado distintas series de apps no solamente para hacer un seguimiento de la condición médica de la población sino un seguimiento de la movilidad de la población ha puesto en manos del gobierno en manos del estado un conocimiento de cómo las personas se mueven entonces hay como una no sé si es una tendencia pero hay un foco de atención en cómo digamos esta mayor concentración del poder en los gobiernos y a su vez esta mayor concentración de la información de la información de las personas en los gobiernos puede redundar en digamos un retraso o una afectación en las libertades individuales de los grupos sociales se han visto la 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 justamente aquellos que están contra digamos algunos gobiernos han afectado opinión contra algunas medidas del gobierno el tema de la fake news el tema de las críticas a algunas monarquías el tema de las leyes de prensa y el tema de la censura en la prensa ha sido creo que lo más característico en los últimos tiempos con respecto a las medidas gubernamentales de control de la información otro tema pasando un tema económico que estamos hablando del tema de las cómo se vienen afectadas las cadenas regionales de valor en este punto digamos uno puede ver capaz es muy incipiente y solamente uno lo puede ver capaz esto fundamentalmente en el caso de Vietnam pero el COVID ha planteado digamos una profundización de lo que ya se está dando con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el cual por un lado el incremento de los costos de producción en China fundamentalmente la mano de obra y a su vez la los incrementos arancelarios generados por Estados Unidos ha profundizado o ha llevado o ha motivado la relocalización de inversiones y por lo tanto la reconfiguración de algunas cadenas regionales de valor relocalizando producciones en sudeste asiático se estima que justamente bueno la pandemia va a llevar a profundizar este proceso a relocalizar algunas producciones fuera de China y hacia el sudeste asiático entonces uno puede ver que es muy posiblemente que pos pandemia esto puede capaz justificar un poco las tasas de crecimiento sorprendentes que ha manifestado justamente para el año 2021 un ingreso digamos fluido de inversiones extranjeras de una reactivación rápida de la producción justamente favorecida por esta relocalización o descentralización de la producción fuera de China hacia el sudeste asiático creo que bueno más o menos en líneas generales esas son como por ahora tendencias el tema bueno el tema de las relaciones de género y la violencia doméstica el tema de la concentración del poder o la mayor concentración del poder en los gobiernos el tema de la relocalización de las líneas la reconfiguración de las cadenas regionales de valor son algunos de los aspectos que uno puede ver de cómo bueno se va a dar justamente la situación post-covid en el sudeste asiático bueno dicho eso doy por terminada mi presentación y prefiero dejar más el tiempo abierto para preguntas y respuestas agradezco mucho su atención gracias bueno muchas gracias profesor excelente nos dio Terima Kasi Bagus diríamos en Malayo nos dio un paseo formidable por todo lo que ha sido la problemática del COVID de la región vamos a hacer dos momentos yo voy a comentar muy rápidamente cuatro en cuatro topics más o menos lo que de los puntos que todos relevantes y hago un resumen y me gustaría que después de eso después de unos dos o tres minutos dejar abierto la posibilidad para que puedan participar la dinámica es bueno levantamos la mano en el zoom y obviamente yo voy anotando quienes son los que van a ir digamos en orden para hacer las preguntas o comentarios en el caso que respecta a mis comentarios con base en la presentación y que había leído los documentos que bien escribe el profesor yo tengo más o menos tres o cuatro puntos que a mi parecer son fundamentales y que los deja clarísimos el profesor el primero es el tema de los sistemas la robustez de los sistemas de salud en la región y ahorita voy a ahondar un poquito nada más en resumen de lo que el profesor indica el tema de los marcos institucionales sobre la dinámica en la que entra la región una vez que está en situación pandémica el virus del COVID-19 el otro tema que tiene que ver con el crecimiento económico y la dinámica de las cadenas globales de producción de commodities y de valor y el rol de la CEAM que muy rápidamente lo quiero dejar ahí un poco abordado en términos generales de la importancia que me parece que usted lo deja sumamente evidente en el primer tema los datos me traen a recuerdo un poco lo que estamos viviendo en la región centroamericana sobre todo porque ha habido una debilidad en países donde los sistemas de gobierno tratan de esconder por decirlo así la cifra real de los contagiados y eso hace pensar necesariamente que existe muchísima debilidad en los sistemas de salud y en la forma en la que se aborda el tema me parece increíble por ejemplo que a pesar de que en Singapur la población es más pequeña podríamos estar pensando que es una ciudad más con motorita donde los vuelos internacionales y el aeropuerto el aeropuerto como tal permite una gran cantidad de conexiones a nivel internacional y posiblemente iban y venían y los contagios pueden ser mayores eso es lo que uno puede creer en comparación con Myanmar una economía más cerrada con menos visitación de turistas etcétera pero al final la realidad es que me parece que lo deja clarísimo y genera y eso es lo bonito de estas charlas generan esa duda que hasta qué punto por ejemplo se están considerando realmente las medidas necesarias para poder testear por decirlo así a la gente y no solo eso sino lograr en el tema del COVID por ejemplo el contagio no comunitario es decir cuando ya hay contagio comunitario debemos aperturar las preguntas mientras el profesor puede resolver el impasse técnico entonces si alguien tiene alguna pregunta por favor utilizar la opción de reacción de levantar la mano también pueden escribir la pregunta y podemos hacer la lectura ahí veo en el chat veo una y la mano levantada perdón no la veo Tomás listrán yo creo que démosle la palabra Tomás por favor hola qué tal buenas tardes a todos muchas gracias también muchas gracias al profesor siempre por sus claras explicaciones y sobre todo basadas en los datos cosa que a veces hace falta en las explicaciones o las conferencias que se dan sobre el COVID quería preguntarle puntualmente acerca de la posibilidad de que en el sudeste asiático en el mediano plazo se deje estar algo parecido a lo que está pasando en Oceanía o que se piensa hacer para algunas partes de Europa que es la idea de una burbuja protegida de viajes entre los países una vez que bajen los contagios para reactivar el comercio y el turismo sobre todo para los países que más dependen de esto no ahora pero en el mediano plazo cuando el ritmo de los contagios y la pandemia se controla un poco más y sabe usted si en los órganos multilaterales o al menos en la prensa de algunos de los miembros de la región está esta posibilidad de generar como esta burbuja de protección como se ha hecho para Oceanía o se planea para algunas partes de Europa Bien con respecto a esa pregunta he leído más bien son ideas son manifestaciones de interés no digamos capaz sin tanta digamos decisión política capaz como el caso fundamental como nos ha mencionado de Oceanía que se ha presentado fundamentalmente el caso entre Nueva Zelanda y Australia no se ha manifestado por ahora como te dije con decisión política el hecho de establecimiento de burbujas tampoco lo veo viable digamos en este caso tanto Nueva Zelanda como Australia como principales referentes de Oceanía estar mucho más distanciados y aislados geográficamente de la región a diferencia del sudeste asiático fundamentalmente del sudeste asiático continental no veo digamos viable por lo menos el tema del establecimiento de una burbuja fundamentalmente digamos Vietnam Laos Camboya primero porque son países que van compartiendo regiones por un lado y lo mismo en el caso de Indonesia o Filipinas al ser archipiélagos uno podría digamos pensar bueno Nueva Zelanda también pero no en las dimensiones de estas características la posibilidad de establecer una burbuja a nivel nacional o inclusión a nivel regional fundamentalmente que pasa en el caso de Indonesia y Filipina por la falta de control que ha habido en la movilidad de la gente al momento de controlar el contagio si lo que creo es que obviamente debido a la gran importancia que tiene el turismo para la región y para algunos países de la región tanto desarrollados como en vías de desarrollo es el incremento de las exigencias fundamentalmente en los controles de viaje el tema de no tanto el tema de visado fundamentalmente el tema de controles médicos declaraciones médicas certificados médicos o controles médicos in situ yo veo que va a haber una exigencia ahí y obviamente en el control de los viajes si ve que estos países si se ve que la persona que está ingresando puede venir de un país que ha estado frente a una amenaza reciente del commit puede ser que se obligue a estar los 14 días en cuarentena yo por lo menos lo que llevo leído va más para ese lado digamos en los controles más bien legales del contagio digamos de los viajeros más que el establecimiento de burbujas los veo no sé si inviable pero al menos en este momento bastante difícil establecer eso en los países del sudeste asiático no solo por su cercanía geográfica sino también por su conectividad había leído una pregunta la segunda había sido de Lía se preguntaba cuál ha sido el abordaje discursivo de estos gobiernos es decir qué lemas slogans tipos de discurso público han tenido sobre la pandemia por lo menos digamos el tema de los slogans y de algunas respuestas digamos por un lado como mencioné antes el tema del control de la prensa el control de la censura el tema de digamos el fake news como en CUSA como para censurar ha sido una de las estrategias de varios gobiernos de la región por lo menos para justamente controlar el flujo de la información sino ocultar algunas deficiencias al momento de implementar medidas pero también por otro lado el tema de los discursos nacionalistas digamos ha sido probablemente algo característico en el caso de Vietnam fundamentalmente creo que es donde más se lo nota el hecho de utilizar discursos no solamente nacionalistas pero casi digamos en líneas generales militaristas al entender el hecho de la pandemia como una guerra contra un enemigo extranjero contra un enemigo extraño entonces esta serie de discursos nacionalistas fundamentalmente en algunos países casi militaristas ha sido una de las estrategias de por lo menos para generar o de alguna manera profundizar la movilización pública al momento de cumplir medidas obviamente una de las consecuencias de esto es que se está digamos impulsando profundizando los nacionalismos ya casi llegando a un punto de xenopobia por un lado tenemos el caso de Singapur con los inmigrantes ilegales o inmigrantes informales fundamentalmente provenientes de India donde hoy se está dando el tema de los clusters Singapur por lo menos en enero febrero principios de marzo ha sido reflejado como uno de los casos a nivel internacional de éxito contra el COVID y de repente tenemos un pico de casas impresionantes justamente fue por el tema de los pocos testeos por no decir la desconsideración que tuvo de estos blocs de edificios donde residían justamente inmigrantes informales trabajadores digamos de baja categoría donde había muy fuerte hacinamiento muchos viniendo digamos del sur de Asia India algunos casos de Pakistán donde se ha dado justamente el pico del contagio y lo que ha llevado justamente ahora a Singapur tener semejante tasa de contagio ha habido como una cuestión ahí contra el tema de los inmigrantes y otro caso es el tema de Indonesia que es el tema contra los chinos justamente al entender esto como un virus proveniente de un virus chino proveniente de China de chinos ha como ha suscitado de vuelta algo que también se ha dado justamente en la crisis del 97 encontrar el chino el chivo expiatorio que viene digamos a afectar la identidad nacional la salud nacional entonces bueno justamente este tema de discursos nacionalistas y en algunos casos militaristas ha por lo menos presentado indicios tendencias no me atrevería a mencionar casos claros pero sí por lo menos tendencias incipientes a algunas expresiones xenófobas fundamentalmente contra el extranjero indios y fundamentalmente chinos perfecto muchísimas gracias me parece que hay también una pregunta de Ramiro en el chat Leo de los consultos ha surgido en la escena pública alguna política de ayuda social de carácter regional coordinada entre los estados además del planteo sobre el aprovechamiento de arroz específicamente en lo que hace a un salario o subsidio regional no por ahora ese tipo de medidas todavía no se ha mencionado se ha mencionado la idea o la propuesta de establecer un fondo regional de ayuda económica pero por ahora es una mención ni siquiera es una propuesta en la cual se está trabajando ha sido una mención de establecer un fondo lo que se está buscando más bien ahora es coordinar las medidas fundamentalmente las medidas que sostienen los paquetes económicos fundamentalmente para tener controlada la inflación por lo menos las causas monetarias del control de inflación pero no por lo menos que yo no llevo leído o llevo identificado que haya una medida regional de alguna especie de subsidio regional en el tema del salario y después bueno las asistencias económicas externas provenientes del Banco de Desarrollo Asiático pero esas tienen que ver más con el desarrollo de la infraestructura médica o desarrollos de controles tecnológicos médicos pero no asistencia directa al salario digamos o al bienestar económico de la población muchas gracias hay una pregunta de Diana y volvió a Vinicio creo bueno leo la pregunta de Diana y volvemos a Vinicio para continuar dice ¿cómo es el panorama actual de la confianza social con respecto a las medidas tomadas por cada país? qué buena pregunta me llamaría otra hora más más o menos explicar esto por país por país en líneas generales digamos como dije antes ha habido países donde la confianza social está alta justamente porque sus poblaciones entienden que sus gobiernos han sido transparentes al momento de informar a la población y que a pesar digamos de las exigencias de las medidas esas medidas fueron benéficas para controlar la pandemia fundamentalmente el caso el que más se conoce el caso de Vietnam pero también el caso de Brunei en ese aspecto digamos hay una alta confianza social y hay otros que no llegan digamos al punto digamos de ser una manifestación general contra el gobierno pero digamos hay un un fuerte malestar social y uno lo ve justamente por la poca digamos predisposición de las poblaciones a respetar las medidas capaz sea por la poca coherencia al momento de explicarlas o de bajarlas o difundirlas que es el caso fundamentalmente de Indonesia y fundamentalmente de Filipinas hoy en Filipinas se está dando la mayor tasa de mortalidad del COVID casi 10 personas por un millón de habitantes es la tasa más alta de toda la región entonces eso justamente por otro lado lleva a un a un acrudecimiento de las medidas o como hemos dicho a la predisposición del gobierno a digamos a censurar a establecer una respuesta mucho más rígida no solamente la pandemia sino también justamente a las manifestaciones de malestar social dicho eso volvemos a Benicio le cedemos la palabra y profesor muchas gracias si es tan amable y nos acompaña con sus comentarios muchas gracias por todo lo que ha tenido que hacer para volver a estar con nosotros gracias no hay problema es que se me fue el internet y todo entonces de esto pasa escuché toda la presentación y no importa bueno no nada más para cerrar con los comentarios yo creo que eso es importante recalcar de la presentación es que efectivamente el profesor Ezequiel logra establecer muy claro las diferencias que hay en el manejo de la de la de la de la situación y eso tiene que ver mucho con el tema de los sistemas políticos que que creo que habría una pregunta relacionado con eso y además del manejo yo siento que el profesor deja clarísimo el tema de que hay gobiernos hay gobiernos y eso es una eso es una teoría que que he estado tratando de de trabajar que hay gobiernos que la pandemia los ha puesto en hack en términos de la fortaleza que pueden tener es decir pueden demostrar muchísimo poder a nivel internacional y que la gente está bien más sin embargo cuando uno ve estos estudios que hace el profesor uno entiende que la pandemia llega y acabar con ese poder sobre todo relacionado con la muerte de una gran cantidad de personas que indican que en el caso por ejemplo centroamericano que es muy comparado con mi amar el caso de Nicaragua la gente está muriendo por pulmonía verdad o neumonía es decir esa es la situación que hay han muerto miles y lo que dicen es que es una neumonía que eso no es no es COVID entonces yo creo que es una cuestión también importante de considerar y que el profesor lo deja clarísimo yo creo que bien puede escribir una investigación más amplia sobre ese tema que me parece sumamente importante el otro tema en tema de crecimiento económico yo le agregaría que de los 20 puertos 10 puertos están de los 20 puertos más importantes del mundo cerca de 15 puertos están ubicados en Asia 10 están en China y el resto están distribuidos en el resto de países asiáticos lo que hace necesariamente pensar que va a haber una recuperación muy fuerte en términos económicos pero que también pone en jaque digamos el tema de las cadenas de valor y en ese tema de las cadenas de producción yo metería el tema de textil también que el tema textil al igual que el arroz por ejemplo que mencionaba el profesor es un tema clave en la región porque ahí se dinamizan en Vietnam en Tailandia en Camboya en China mucha de la dinámica de la cadena global de textiles entonces yo creo que ahí también eso es importante considerar y después ya para cerrar el tema del rol de la CEAM que me parece que efectivamente cuando uno estudia el comercio se da cuenta que hay un modelo de la verdad y ese modelo de la verdad responde mucho a esas dinámicas económicas y comerciales que hay en esa región es decir la región no necesariamente necesita digamos pensar en extenderse tanto a nivel internacional porque la misma región es una región consumidora de los mismos productos bien lo decía el profesor tenemos dos productores de arroz muy importantes el primero es India pero también tenemos dos consumidores importantes que es Filipina e Indonesia igual ocurre con los vehículos igual ocurre con otro montón de productos y entonces me llama mucho la atención el rol de la CEAM porque definitivamente si la CEAM no toma un rol fundamental en otras regiones quizás no ha sido tan así en esa región necesariamente podríamos estar pensando en muchísimos problemas comerciales sobre todo porque hay una relación muy directa entre consumidores y proveedores de productos no solo alimentarios sino de alta tecnología vehículos textiles etcétera hice los comentarios más breves pero me parece que deja clarísimo la dinámica que estamos viviendo y agradecerle mucho al profesor Ezequiel por todo ese conocimiento que nos ha permitido muchas gracias bueno muchísimas gracias Ezequiel por la hermosa presentación muchísimas gracias profesor Vinicio por sus comentarios y todo esto que ha hecho para poder acompañarnos nuevamente y a todos los que nos acompañaron hasta el momento nos vamos a encontrar seguramente en breve Tatiana les estará avisando de nuevas actividades muchísimas gracias gracias a todos un enorme gusto compartir la actividad con ustedes gracias igualmente muchas gracias a todos por este espacio igualmente muchas gracias un gusto verlos igual gracias gracias ¡Gracias!